Gracias No había venido a presentar El primer día que llego a Iroplato Estoy informado de esta situación No estoy informado de primera mano ¿Qué pienso yo? Yo pienso que hay muchas víctimas no solo en este caso sino muchas víctimas de muchos lados y las víctimas es lo que nos debe interesar y hay víctimas de sacerdotes y hay víctimas de muchos lados y lo principal es restaurar lo principal es tratar de levantar a mi me preocupa cuando con el afán de ensayarnos contra algo a quien más daño le hacemos es la misma víctima cuando hay algún acontecimiento así hay tantas víctimas tantas víctimas yo pienso en los padres de familia pienso en la institución pienso en tantas personas como el restaurante yo quiero platicar evidentemente como policía, aventura opiniones todavía si me interesa mucho platicar, conocer la situación ¿Habrá alguna investigación de parte de la crisis de acá? a ver hay una hay una investigación que se debe a ver a ver a ver a ver a ver inclusive que estuvo el autor oficial bueno yo digo puede la diócesis colaborar la primera investigación la debe realizar el aspecto civil y lo mismo los turistas tenemos obligación cuando nosotros conocemos que presenta nosotros mismos frente a a la autoridad civil y el obispo también viene que presentar en Roma si el obispo al que pertenece el sacerdote es otra diócesis aunque nosotros hayan sido acá a colaboración lo que debe presentar en un acto es es el obispo entonces nos vemos en el momento cuando el